No, lo que pasa es que no me llega el flow, niño, todavía A grabar, estás claro Estoy como... No sé Piro Tu puta quiere, call me Pide y anhela de esta droga They are like a dropper Solo son parte de la moda Tiran bici y no los conozco I live in chillin' with my brother El día que me canso y los asfixio a todos y su cubana será la soga Loco, yo no soy maleante Vaya que conozco ese speech Esta vida ni me gusta Solo lo hago por my money Money, 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 money I want that like a rich Quiero todo pa' mi mama Seba, Lucas y Sophie Kid, I drive in the car Todos locos por la vía Unos dicen que soy grande No logro nada todavía Busco más lana y menos fama Haciendo lo que me da la gana Aún así no desvío mi norte Vive en un viaje sin pasaporte Cuatro putas blancas en la cama Gastando lucas sin que nada me importe Tercero repelo el límite Es la tumba allá en la cima Llego con resort De los talones Yo solo quiero millones El no no existe, él no escribe mis temas Es mi mal genio quien las compone Lolo me manda esa merca pesada Y me acochina de Barranquilla Dicen que estoy mojoneo y alumbrado Alumbran mis túneles cuando brillan Tu puta me pregunta por los tattoos Zapatos rotos no jode mi estatus Dicen que no quiere lucas y camionetas A mala maldad y si los ojos le tapo Loco yo no veo trapers A los fake looking troubles Me cago en sus estereotipos A mi me llegan feo y flaco Nigga pa' mi to' son pussy Guerriendo firmas de guapo Dejo que la pongan bomba Le jago el swing y la saco Trap, 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 trap Luca puta y casa grande pa' mamá Trap, 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 trap Ribo, Nike, Puma, pizza y burgers pa' cenar Trap, 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 trap Nigga talk to me y aquí no pueden llegar Trap, 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 trap Tengo el trap más real y lo tienen que aceptar Ahora digan que lo que es Sorry si me atravesé Gracias a Sainz por el beat tan maldito Otro beat que destrocé La derecha se me fue Sorry si quebré tus rimas Pero a Maggi le gusta esta trampa Real heavy más cochina Prácticamente no existo Y con mis tiempos mucho influyo Casi ni salgo del high park Y aún así me siento el New York Tengo la trampa más under Gano haters, lo destruyo Preocúpate por tu carrera La mía no es problema suyo Trap, 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 trap Luz caputa y casa grande pa' mamá Trap, 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 trap Ribo, Nike, Puma, pizza y burgers pa' cenar Cash, cash Trap, 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 trap Niggas talk to me y aquí no pueden llegar Trap, 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 trap Tengo el drama real Y lo tienen que aceptar Riz No dúó, no pueden llegar aante Trap, 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 tra� Gracias.